El cierre de centros educativos por el coronavirus se extiende a toda España. Casi 10 millones de alumnos se ven afectados por la suspensión de las clases durante 15 días. El cierre de centros educativos por el coronavirus se ha extendido oficialmente a toda España. El último en anunciarlo ha sido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Esta suspensión de las clases en los centros educativos será temporal, durante dos semanas. A su debido tiempo se comunicará si el día lunes 30 de marzo se reanudan o se prorrogan esta situación según sea cual sea el momento de la evolución de la epidemia. Un anuncio que ha sido precedido por el de la Comunidad Valenciana. Es una decisión que prenem porque pensemos que es el momento de hacer el máximo esfuerzo posible para intentar posarle fin a esta situación tan complicada que estamos viviendo. Y que también hacían esta misma tarde desde Extremadura. A partir del lunes se suspende la actividad docente presencial de 0 a 18 años, la actividad docente presencial universitaria y las actividades extraescolares. A estas comunidades se suman Cataluña, Galicia, Murcia, País Vasco, Navarra, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Asturias y Cantabria, que han tomado esta misma decisión a lo largo de la jornada. Esta medida que el Gobierno Central ha recomendado para toda España ya se está aplicando desde este pasado miércoles en la Comunidad de Madrid y La Rioja. ¡Gracias!